Hola, hola, yo soy Yuli y el día de hoy te quiero compartir un ritual que vamos a hacer en luna llena para ayudar a dejar ir todo lo que ya no nos sirve y fomentar el crecimiento personal. ¿Sabías que la palabra lunático viene de la creencia que las fases lunares creaban una locura temporal en las personas? Y de hecho todavía hay muchos mitos donde inclusive, por ejemplo, pueden decir que la luna llena causa agresión en las personas, ¿sí? La verdad es que no hay así como un fundamento que diga si esto es cierto o no, pero lo que sí es cierto es que la luna sí ejerce cierta influencia sobre nosotros como personas, pero también a nivel planeta Tierra, ¿no? Y claramente eso lo podemos ver como la luna afecta a la marea del mar, ¿no? Cómo está directamente ahí relacionada la marea con la luna, ¿ok? Y pues bueno, como les decía, este es un ritual que vamos a hacer cuando haya luna llena. Aún así, les quiero compartir que depende de la fase lunar hay ciertas actividades o ciertas intenciones que nosotros podemos tener dependiendo, por ejemplo, en el caso de una luna nueva, nosotros la podemos utilizar para establecer metas o intenciones para el ciclo que viene. Y la luna llena, que es en el caso de ahorita, o sea, ayer hubo luna llena, pero de hecho ahorita todavía, o sea, un día después, un día antes, todavía se considera suficiente energía de la luna llena para poder hacer todas nuestras actividades o rituales. Entonces, hoy vamos a considerar que sigue siendo la influencia de la luna llena y la vamos a utilizar, como les decía, cuando hay fase de luna llena se utiliza para dejar ir, para soltar todo eso que ya no nos sirve, ¿ok? Entonces, este ritual que vamos a hacer es para ayudarnos a soltar, a vaciar, a perdonar y a rellenarnos o llenarnos con gratitud. A lo mejor tú puedes decir, oye, bueno, y eso de perdonar y ejercicios de gratitud y así, ¿qué tiene que ver con la luna llena? Yo en realidad eso lo pudiera hacer en cualquier momento de la vida. Claro que sí, o sea, obviamente nosotros debemos de practicar el perdonar, el sacar todas esas energías negativas y fomentar la gratitud en nuestras vidas, pero como les decía, la luna llena tiene ese efecto y esa energía que nos va a ayudar a hacer ese proceso de perdonar a otros y de sentirnos agradecidos, va a ser más sencillo, ¿sí? Porque en temas astrológicos se considera, les digo, la luna llena como un facilitador para soltar, dejar ir de manera un poco como menos emocional, ¿sí? Porque para que una luna llena exista es porque el sol y la luna están en polos opuestos de la tierra, ¿sí? Entonces, astrológicamente se dice que el sol representa al ego y la luna a nuestro yo interior. Entonces, al estar lo más separados posibles es cuando nosotros podemos tomar decisiones pues como más racionalmente sin tanta emotividad, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer para nuestro ritual de perdón y de gratitud es que vamos a, te necesitamos meditar un poco, ¿sí? Como para ponernos así como que en el mood, vamos a poner un poco de música, puedes poner ahí algún incienso, aceites esenciales y vamos a empezar a meditar sobre qué son esas cosas que ya no nos sirven o esas relaciones o esas personas a las que nosotros pues ya tenemos que dejar ir. Entonces, lo que vamos a hacer es meditar por el espacio de unos cuantos minutos y de hecho les quiero compartir una, es como una pequeña afirmación o como una especie de oración que encontré en un libro que se llama Monology. La desarrolló la autora de este libro que se llama Jasmine Boland. Déjenme se las voy a, obviamente no me las da memoria, pero se las quiero decir súper rápido. Aquí la tengo en el celular y yo de tal manera se las voy a poner aquí en el, en el, en el, en la caja de texto, ¿ok? Dice, bajo la gloriosa luna llena perdono todo, a todos, cada experiencia, cada recuerdo del pasado o presente que necesite perdón. Perdono positivamente a todos, también me perdono a mí mismo por los errores del pasado. El universo es amor y yo soy perdonado y gobernado solo por el amor. El amor ahora está ajustando mi vida. Al darme cuenta de esto, permanezco en paz. Entonces, después de nosotros decir esta pequeña oración o esta pequeña afirmación, ahora, ya que estamos así como un poco más zen después de la meditación, vamos, el segundo paso es que vamos a tomar una libreta y vamos a hacer una lista de perdón. Aquí vamos a apuntar todo esto que se nos haya venido a la mente durante la meditación, ¿sí? Esas personas que nos hicieron daño, esa situación que sucedió y que, pues, nos dañó, o a lo mejor nosotros en esa situación dañamos a ciertas personas. Entonces, todos esos puntos de dolor que hayamos podido identificar los vamos a poner en esa lista, ¿sí? Lo vamos a escribir todo y ya que lo tengamos aquí, nosotros lo que vamos a hacer es que obviamente vamos a visualizar que estamos perdonando a esas personas, a esas situaciones, aceptándolas como que ya fueron. Y obviamente, aquí es importante mencionar que, pues, vamos a perdonar a una persona que se lo merezca, ¿no? Si no se lo merece, pues, no. O simplemente tú lo que puedes hacer, o sea, no necesitas tú ir y decirle a la persona que la perdonas o llamarle por teléfono, simplemente lo puedes hacer en tu interior. Y recordemos que el perdonar a otros, eso es un ejercicio que nos beneficia a nosotros, ¿sí? O sea, simplemente el perdonar esa actitud, esa acción o a esa persona, lo que hacemos es que le quitamos el poder de que nos afecte, ¿ok? Entonces, pues, bueno, también aquí en el canal tengo otro video donde hay un protocolo de autoperdón con aceites esenciales. Se los voy a dejar aquí al final para que lo vean. Y, pues, bueno, ya que tú hiciste ese ejercicio donde ya estuviste analizando todo lo que escribiste y, pues, ya en tu mente ya se perdonó, se perdonó todas esas personas, acciones, etcétera, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esa hoja y la vamos a quemar, ¿sí? La verdad es que nosotros, o destruirla de alguna manera, ¿sí? O sea, tú la pudieras romper o algo así, porque nosotros ya sacamos esa negatividad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, la pusimos en esta hoja, la plasmamos aquí, pero ahora necesitamos deshacernos de ella, ¿sí? Y lo ideal es quemarla porque tiene, a nivel energético, es mucho más poderoso que si nada más la tiras a la basura o la haces pedacitos, ¿sí? Entonces, aquí nada más, obviamente, necesitamos tener mucho cuidado. La recomendación es que tengas aquí algún contenedor como de metal o algo así para que aquí puedas dejar caer el papel sin que se propague, obviamente. O bien, puedes hacerlo en el fregadero, puedes empezarlo a quemar y dejarlo ahí con un poquito de, echar un poco de agua para que se apague, ¿ok? Entonces, vamos a quemar la hoja. Y listo, ya tenemos aquí las cenizas de nuestro listo de perdón y las vamos a descartar como tú mejor lo prefieras, ¿ok? Y ahora, ya que nosotros nos sacamos toda esa negatividad, o sea, como les decía, tenemos que soltar, dejar ir, vaciar, ya sacamos todo eso. Ahora vamos a volver a agarrar nuestra libreta y vamos a hacer una lista de cosas o personas por las que estamos agradecidos, ¿sí? Es bien importante que nosotros no nada más saquemos lo negativo, sino que ese huequito en nuestra alma, en nuestro corazón, lo llenemos con gratitud, ¿ok? Entonces, vamos a tomarnos unos minutitos a llenar nuestra lista de cosas por las que estamos agradecidos. Y bueno, esta lista obviamente puede ser tan larga o tan corta como se te ocurra en ese momento, no importa. Y pues bueno, con esto vamos ya por último a dar gracias, cerramos nuestro ritual. Y pues bueno, obviamente esto, como estamos tratando de canalizar la luna llena, esto es ideal que lo hagamos, digamos, en el exterior, en el patio, en el balcón o algo así, para que estemos recibiendo esas energías de la luna llena, ¿ok? Y bueno, esto sería todo. Otras actividades que tú puedes hacer para aprovechar la luna llena sería, por ejemplo, puedes cargar tus cristales, si tienes cristales o cuarzos lo puedes hacer. Puedes hacer agua lunar. Aquí en el canal tengo un video de cómo preparar el agua lunar, donde tú básicamente estás energizando el agua con los rayos de la luna. También puedes hacer actividades, por ejemplo, cómo limpiar tu casa, sacar cosas del clóset. Lo mismo que les digo, luna llena es para dejar, soltar, dejar ir lo que ya no nos sirve. Entonces también tú pudieras hacer ahí una limpieza de tu clóset, esas cosas que ya no usas, que ya no te sirven. Eso también es algo que es muy productivo cuando lo hacemos en luna llena. Y pues bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, dale like, compártelo con todos tus amigos que se puedan beneficiar de este ritual de crecimiento personal. Y pues bueno, acuérdate de buscarme en mis otras redes por Facebook o por Instagram. Y si no te has suscrito al canal todavía, dale click a nuestro logo para que no te pierdas de nuestros videos nuevos. Sacamos videos cada lunes y cada jueves nos vemos el siguiente.